Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Expreso Gira Mundo, un programa que propone un recorrido por los barrios y está producido por Gira Mundo Televisión Comunitaria. ¿Qué vamos a conocer hoy? Vamos a ir hasta el barrio Jesús Nazareno para conocer la experiencia de Soy Nosotras, también la cooperativa Vientos de Cambio, vamos a conocer todo su trabajo que vienen realizando hace varios años, vamos a ir hasta el barrio Los Hornos a conocer el merendero y comedor Sabina y vamos a tener acá en el estudio a María Vergara para hablar sobre participación comunitaria. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Gira Mundo TV Comunitaria en Facebook, Gira Mundo TV en Instagram y en YouTube. Con todo esto y mucho más, empezamos Expreso Gira Mundo. Y empezamos este primer bloque y nos trasladamos hasta el barrio Jesús Nazareno, donde hablamos con Mariana Lucero y Mayra Martínez de Soy Nosotras y nos cuentan su experiencia y su trabajo cotidiano allí en el barrio. Hola, yo soy Mariana Lucero, pertenezco a una organización de mujeres que se llama Soy Nosotras. Es una organización que surge en el año 2014, principalmente con el objetivo de organizarnos entre mujeres para erradicar todo tipo de violencias hacia las mujeres y diversidades. En un principio fuimos mutando, empezamos más bien en la zona de San José y luego empezamos a trabajar territorialmente en Jesús Nazareno. Y acá desde el año 2017 hemos ido creciendo y fortaleciéndonos fortaleciéndonos no solamente como grupo, sino a nivel comunidad. Principalmente, bueno, hemos hecho varias acciones vinculadas a todo lo que es salud de las mujeres, economía popular y trabajamos por el hábitat digno, por construir un hábitat comunitario que pueda ser vivida por todas y todes en el barrio. Trabajamos mucho de lo que es el feminismo popular y sobre todo trabajamos todo lo que es consejería en salud sexual y reproductiva. Trabajamos en articulación con algunas instituciones educativas, como la Escuela Inmigrante Italiana. Y también hace ya desde el año 2017 trabajamos todo lo que es fortalecimiento de la economía popular a través de la Feria Jesús Nazareno, que es una feria que ha venido creciendo y fortaleciéndose, fortaleciéndose, más que nada vinculado obviamente a generar otro tipo de economía y otros espacios de comercialización, pero sobre todo de encuentro entre vecinas y vecinos. También hemos activado otras cosas o otras actividades en todo lo que tenga que ver con el tema de asistencia, acompañamiento a mujeres en situación de violencia y todo lo que tiene que ver con la construcción del hábitat. Y en ese sentido participamos sobre todo en lo que es la Comisión de Géneros y Hábitat del colectivo Habitar Argentina, donde pensamos siempre todo lo que tiene que ver con cómo incidir institucionalmente, ya sea a través de organismos decisores, a nivel legislativo, ejecutivo, lo que tiene que ver pensar las políticas públicas vinculadas al hábitat popular. Y nosotras, en conjunto con otras vecinas, venimos fortaleciendo y articulando lazos comunitarios y bueno, este contexto de la cuarentena ha generado, bueno, que hemos visto un poco interpeladas y comprometidas a generar otro tipo de estrategias para contener no solamente las situaciones, por ejemplo, de violencia doméstica, sino también las dificultades que están habiendo al interior de los hogares para resolver todo lo que tiene que ver con los ingresos y las situaciones de alimento. Bueno, mi nombre es Mayra Martínez, soy nosotras desde hace cuatro años. En cuarentena hemos estado activando más que nada lo que han sido las redes, digamos, de comunicación con las vecinas, también por ahí resolviendo algunas necesidades urgentes en lo que fue con la campaña de donaciones, que con eso compramos alimentos y después repartimos entre las familias que necesitaban. Estuvimos activando con una campaña de salud mental que se llama No encierres tu salud mental, que básicamente tiene sugerencias y recomendaciones en torno a los síntomas y a cómo resolver, digamos, estos síntomas que vamos sintiendo en este contexto y las transformaciones que eso va sufriendo. Y después, ahora estamos activando con mi cuadra alerta, que es un dispositivo que surge a partir, digamos, de la legislatura y en conjunto con nuestra compañera Laura Chazarreta, que decidimos adaptarlo, digamos, a nuestro barrio para responder a situaciones de violencia que pueden sufrir las mujeres. Y se trata básicamente de una organización, digamos, entre las vecinas del barrio para después poder responder y que haya, digamos, como un dispositivo grupal a donde lleguen estas situaciones y de ahí empezar a ser como nexo con los distintos organismos institucionales que respondan a esos síntomas. Les agradecemos a las compañeras de Soy Nosotras que día a día desarrollan distintas actividades para abordar las múltiples dimensiones que tiene la violencia contra las mujeres en nuestros territorios y también les invitamos, si estás en situación de violencia o conoces a alguien que está en situación de violencia, que te comuniques con el 144, que es una línea de consulta de asesoramiento y de denuncia. Y seguimos conociendo nuevas experiencias. Ahora vamos a conocer la experiencia de la primera cooperativa Travesti Trans de la provincia, la cooperativa Vientos de Cambio. Hola, me llamo María Paula Villegas. Soy integrante de la cooperativa Vientos de Cambio, la primera cooperativa Travesti Trans de Mendoza. Y esta cooperativa surgió con la Dirección de Derechos Humanos en su tiempo, en el 2013. Decidimos agrupar a chicas travestis trans para hacer un nuevo emprendimiento, de empezar a conformar una cooperativa para reivindicar nuestros derechos, ya que estamos tan bastardadas en el ámbito de la sociedad. Cuando empezamos, cuando empezó a funcionar la cooperativa, nosotros no ninguna sabía coser, yo no sabía, no tenía ni idea. Y tuvimos un capacitador que él nos ayudó a coser, a aprender a armar una prenda. Y después nos hemos arreglado nosotras. En principio nos llevó un subsidio que fue de la Nación, en su momento con Cristina. Nos mandó un subsidio y nosotros colocamos, fuimos y compramos todo lo que es las maquinarias y las telas como para empezar a trabajar. Hemos trabajado, hemos empezado a hacer remeras, hemos hecho fecheras para las distintas agrupaciones, le trabajamos en su momento para los gobiernos también, hicimos muchas remeras, hemos hecho delantales para el centro de empleado de comercio, hemos hecho también bolsas ecológicas y ahora estamos haciendo ambos. Y a la vez estamos haciendo barbijos también, que le hemos trabajado a distintos municipios. Y el valor para nosotras es reivindicar nuestros derechos acá y decir que si se puede, que podemos trabajar y podemos estar a la altura de cualquier persona. Y a pesar de todo, siempre hemos tenido poco trabajo, no hemos tenido nada y hemos ido a golpear puertas y a buscar trabajo y así. Nos ha ido bien y nos ha ido mal. Hoy en día nos está yendo bien, por suerte. Está la cooperativa, que es el Facebook, la cooperativa Vientos de Cambio. Ahí pueden contactarnos y estar los flashers, todos esos de nuestros productos. Agradecemos a las compañías de la cooperativa Vientos de Cambio que nos contaron su historia, su dinámica de trabajo y de organización y que también todos los días están trabajando para la inclusión de las personas travestis y trans y para garantizarles el derecho a una vida digna. Y vamos a seguir en el próximo bloque con mucho más Expresos y Tamundo. Quédense ahí. ¡Gracias! 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 que teníamos diferentes relaciones con otros barrios, Barrio La Gloria, el Santa Elvira, teníamos salidas, bueno todo eso lo que es más que nada la parte de adolescente. Ahí empezamos a involucrarnos, yo me empiezo a involucrar un poco más y ya a partir de eso, en otros años nos juntamos con un grupo de estudiantes universitarios y ahí creamos lo que es hoy el Violeta Parra, que bueno se fue dando con diferentes talleres, talleres recreativos, después surge lo que es el bachillerato que está hasta el día de hoy y bueno vamos haciendo diferentes actividades sobre todo artísticas, es lo que más nos gusta y es lo que más cuesta también, así que nada vamos como con eso. ¿Y por qué para vos es importante participar y hacer estas actividades? Bueno, participar primero por una cuestión familiar, no sé, yo nací en La Favorita, entonces todo lo que tiene que ver con la construcción del barrio también tiene que ver mucho con mi historia familiar, porque mi papá, mis abuelos también participaron de esa construcción social que se fue dando en el barrio, tanto del loteo, de lo legal, de los servicios del agua, entonces bueno fue a partir de ahí que también me da como un interés personal de participar en cuestiones sociales, por así decir, sobre todo también pensando lo político en los barrios, donde por ahí bueno estaba bastante viciado lo político partidario ¿no? entonces me interesó como bastante eso de poder dar otra mirada al barrio, desde dónde nos paramos, cómo lo vemos y también qué se puede hacer sobre todo colectivamente. Y bueno esto que vos decís de pensarnos colectivamente va un poco a contracorriente a esta idea muy presente que está hoy de salvarse solo, entonces ¿cuáles son los desafíos de construir esta transformación colectiva? Sí, es bastante difícil, sobre todo cuando las personas buscan lo material en sí, porque bueno la gente en los barrios labura todo el día, no tiene tiempo para estar haciendo otro tipo de cosas, también lo que son las mujeres, las mujeres están todo el día metidas en la casa, con los pibes, trabajando de lo que se puede, y bueno por ahí mirando eso, lo que vimos con el bachillerato sobre todo, fue que podíamos llegar de otra manera, y también buscar la forma del conocimiento, poder compartir lo que sabemos, y ese fortalecimiento colectivo de poder juntarnos, vernos, de algún modo tomar mate, que ahora no podemos mucho, nos va como fortaleciendo y haciendo las redes, porque van pasando por el espacio las mujeres, los hombres, bueno, nos vamos conociendo y ya sabemos que hay un lugar donde nos encontramos y eso también se da hacia afuera, nos vamos con otras organizaciones que sabemos que nos podemos encontrar, que podemos, no sé, pedir una ayuda, poder también hacer fortaleza para poder pararnos frente al Estado y exigirle ciertos recursos que necesitamos, por ejemplo, para el comedor, que podemos pararnos y decirle, bueno, estas son nuestras necesidades y necesitamos esto, o sea, y sabemos que no son limosnas, queremos cosas ciertas, y ese tipo de alianzas por ahí también que se van dando, y sobre todo una cuestión más desde lo afectivo, o sea, esta cuestión colectiva, desde dónde me servís, sino desde cómo también yo aporto algo para que eso siga sosteniéndose. Y en ese aporto algo, ¿cómo te imaginas el mundo que están construyendo, no? ¿Cómo querés que sea? Y el mundo, es difícil. La realidad que están construyendo. En realidad el mundo perfecto sería un mundo donde podamos vivir como queremos vivir, sin tener que andar pidiendo permiso, sin tener que andar teniendo los prejuicios encima, y que cada cual pueda vivir como quiera vivir, concretamente. Creo yo que ese sería un mundo que cada uno elija. Pero bueno, el que estamos construyendo ahí en el espacio, sobre todo, es un mundo pequeño en donde cada una le va aportando lo que tiene, lo que puede, y vamos generando relaciones muy sanas, nos vamos criando, vamos criando a nuestros hijos también ahí, que eso también es parte de la experiencia. Una tiene un hijo y ya son seis años que pasaron, son seis años que viste crecer al pibe, que creció en ese ámbito, que se plantea que es una asamblea, se plantea la educación popular, empieza a ver otras cosas, entonces me parece que estamos como construyendo ese mundo donde también vamos criando. Además de criarnos nosotros, criamos nuestros hijos, los hijos de los demás, y así. Y por ahí, si hay alguna persona que nos está viendo y le interesaría participar, pero no se anima a involucrarse un poco más con la realidad cotidiana que lo rodea a vos, un poco, ¿qué le dirías? Si no, en realidad si quiere participar o ayudar, en cierto modo, una de las maneras es no estar juzgando la lucha de las demás personas. Me parece que por ahí no puede tener afines ideológicamente o no, y una de las cuestiones que puede hacer es apoyar, sobre todo, las diferentes iniciativas que se tienen en los barrios, quizás ya desde una cuestión de opinión, ¿no? No tener esa opinión tan facha, por así decirlo, ¿no? De los barrios, la mirada, el prejuicio, también de las personas que reclaman, me parece que eso también es parte de poder apoyar por ahí este tipo de iniciativas, sobre todo. Y si se decide participar, ¿qué implicaría? Participar en el espacio de la organización en el barrio, primero es estar. O sea, lo primero que tenés que estar es correr el cuerpito. Después tenemos como diferentes actividades que se puede participar. Hoy en día está el comedor, que cocinamos lunes, miércoles y viernes, que a su vez también hacemos toda una cuestión operativa para que esté la carne, la verdura, porque, bueno, son cuestiones que el Estado no provee. Nosotros a través de estar en conjunto con otras organizaciones, se le disputa al Estado y se consigue lo que son los secos, que son los fideos, la harina y, bueno, todo lo que tiene carbohidrato. Pero lo que es la carne y la verdura no, entonces todo eso lo estamos gestionando. Y hacer lo operativo de buscar, de pasar a buscar, bueno, también es parte del hacer. Y después cocinar, entregar y, bueno, mantenerlo. Muchísimas gracias, María. Gracias a vos. Y le agradecemos a María Vergara por haber estado con nosotras, hablando y reflexionando sobre la participación comunitaria. Ahora vamos a un corte y después seguimos con más Expreso Giramundo. Y llegamos al último bloque de Expreso Giramundo y nos vamos hasta el barrio Los Hornos de El Sauce, acá en Guaymallén, para conocer al merendero y comedor Sabina de La Poderosa Mendoza. Hola, soy Alicia Oropel, soy de La Poderosa. Estamos trabajando en el merendero y en el comedor Sabina. Sustentamos a 56, 60, casi familias. Vienen 130, 135 niños a buscar sus viandas. Tenemos el comedor. Cocinamos dos días, lunes, miércoles y viernes. Y una vez a cada dos semanas le entregamos mercaderías a los compañeros del barrio. Hay mucha necesidad, acá en los compas del barrio, por motivos de que no pueden trabajar. Y hay muchos, muchos niños. Así que, o sea, lo que se vino abajo más que todo fue el trabajo. Gente que trabaja en negro. Pedimos donaciones. Estamos pidiendo donaciones para el comedor, para el merendero también. De la organización nacional, estamos recibiendo unos fondos. Y de ahí compramos la mercadería que hace falta. Bueno, cualquier ayuda, vendría el bien. Todo suma. Si quieren contactarnos o ayudarnos, estamos en el barrio Los Hornos, en el south. Guaymeyé. Agradecemos a Alicia por contarnos la historia del merendero y comedor Sabina, al cual concurren más de 60 familias. Aumentó la cantidad de personas que asisten a partir de esta situación de aislamiento y distanciamiento social. Así que les invitamos a que colaboren para que puedan seguir realizando diariamente esta tarea tan importante que realizan en el barrio Los Hornos, los compañeros y las compañeras de La Poderosa Mendoza. Llegamos al final de un nuevo Expreso Giramundo. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Giramundo TV Comunitaria en Facebook, Giramundo TV en YouTube y en Instagram. Y como siempre, hacia el final, tenemos un poco de música en la mano del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y hoy vamos a conocer al dúo Tarde Agua. Hola, soy Melisa Budini. Y yo soy Sebastián Narváez. Somos el dúo Tarde Agua. Hemos elegido para compartirles una canción que se llama Árbol Vida, que la escribí hace mucho tiempo a la letra y brota de un recuerdo que apareció de repente en mi memoria de jugar de niña junto a mi hermano más chico, abajo de un árbol en la ciudad donde nací, en Paraná. Ese árbol se llama Espinillo, es un árbol típico. También le llaman Aromito. Y bueno, de esa memoria y de querer guardar ese recuerdo tan hermoso, surge la letra. Y con Sebastián le pusimos la música cuando ya vivíamos en Mendoza. Bueno, y el video fue grabado en septiembre del 2019 y fue grabado a orillas de un arroyo donde hay mucha naturaleza y donde se invita a la hermandad, a ese hermano, a la conexión profunda con ella. Le invitamos entonces a verlo en el próximo bloque junto a nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora sí, nos vamos, nos despedimos de este Expreso Giramundo. Es el último programa de la temporada. Les agradecemos a todas y a todos que nos han acompañado. Les invitamos a que sigan viendo la programación de Giramundo Televisión Comunitaria. Y ahora nos vamos con la canción Arbolvida del dúo Tardeagua. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Gracias! Vamos, hermano, a nuestro árbol, a ese árbol que ve el ojo. ¡Gracias! Bajo su sombra somos eternos cuando escuchamos su corazón. Vamos al árbol, hermano mío Abre la tarde su caracol Bajo las ramas del espinillo Todo se vuelve libre canción El árbol dijo que nos espera La tarde jura que nos llamó El ave quiere dejar su nido La espina clama por ser dolor Vamos al árbol, hermano mío Ella es la hora Llama la tarde y su comenzó El viento canta sobre la espiga Está sonando nuestra canción El árbol dijo que nos espera La tarde jura que nos llamó Todo se vuelve en torno a nosotros Todo es el sueño alrededor La tarde jura que nos llamó 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 Vamos al árbol y su cibernizando Toca lo que nos llamó O la tarde jura que nos llamó El árbol dijo que nos llamó Corte yphríen Corte y pruegan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.